Los alaurinos sabían que era el partido más importante en la historia reciente del club deportivo alaurino, por ello acudieron al campo municipal de fútbol Miguel Fijones mucho antes del pitido inicial a las 6 de la tarde. La afición quería animar al equipo y también quería colaborar con la asociación Almer. El club fijó la entrada a un euro y destinó la recaudación en taquilla a esta causa. Además había una hucha a la entrada para hacer donaciones, por ello las gradas del campo de fútbol estaban llenas antes de comenzar el partido. Este fue el reconocimiento que la afición le dio a la laurino al salir al terreno de juego. El partido de fútbol estupendo, el laurino ha demostrado que ha podido ir hacia cío y campeones. Bueno Ángeles, nosotros te teníamos aquí presente porque la recaudación, como hemos venido diciendo durante toda la semana, de este partido va a ser íntegra, las donaciones que se hayan recogido va a ser íntegra para Almer de Laurín el Grande. Yo creo que eso os va a dar un empujecito y desde luego yo creo que ha sido una iniciativa por parte de la laurino bastante importante hacia vosotros. La verdad que sí, porque lo que se ha recogido, que ha sido simbólico, cada persona que ha venido entrando incluso se han echado más donativos, pues a la asociación le va a venir estupendamente, muy agradecido de que se haya acordado el club deportivo Laurino de la asociación Almer necesita, pues lógico que lo necesitamos y la verdad un empujoncito más para los abuelos. Este gesto tuvo su recompensa y el club recaudó 1.367 euros, cantidad que la laurina destinará a la asociación Almer. Nosotros también, lo que es la Junta Directiva y los trabajadores y los familiares que han venido muchos familiares y algunos abuelos, muy felices de verse acordados de nosotros y muchísimas gracias por todo. De esta manera la afición pudo disfrutar del partido soñando mientras colaboraba por una buena causa.